¿Por qué decidí encadenarse hoy frente a la Casa de Gobierno? Porque hace cuatro años que me encuentro sin trabajo, soy padre de tres hijos menores y bueno, ya es desesperante mi situación por la que estoy atravesando ya, porque no sé a quién acudir ya, no sé qué hacer, así que por ahí hago pan para vender y la poca plata de la ganancia del pan, bueno, ya compro remedio para los chicos, tengo los tres hijos menores enfermos y bueno, no obtengo ninguna respuesta favorable a mi pedido de trabajo de parte del delegado comunal de Pingallo. ¿Qué trabajo puede realizar? ¿Qué oficio sabe? Ayudante de albañil, de albañilería, de panadero, para hacer pan amasado, factura, se hace cosas dulces, no sé qué hacer. ¿Hace cuándo que está desocupado? Ya hace cuatro años, pero yo en esos cuatro años siempre voy a trabajar con mi padre que es albañil, oficial albañil me lleva a trabajar a mí, él está contratado en la comuna de mi papá, y bueno, pero yo, él hace trabajito de albañilería, él ya está viejo, ya está cansado, con dolor de hueso, y él no quiere agarrar trabajito de particular, dice, yo no agarro a mi hijo de trabajo particular por vos, porque vos tenés tres hijos y tenés que darle de comer a los chicos, por eso agarro el trabajo de albañilería yo, me dice mi papá. ¿Y todavía más padecen problemas de salud? Sí, tengo una pequeña hernia aquí en la ingle izquierda, que me tengo que hacer operar, pero qué pasa, si me hago operar, yo sé que me salió gratis la operación, pero tengo que hacer reposo, cuidarme, ir a curación, no hacer fuerza en tres meses, cuidarme, y en esos tres meses, cuatro meses que vaya a curación, ¿quién me va a comer a mis hijos? ¿Usted va a permanecer hasta cuándo habrá en la plaza? Sí, puede ser una semana, no sé lo que sea, pues yo voy a aguantar, si he aguantado tanto, aguanto varios días, a veces cinco meses, sin cosas, bueno, yo no me voy a aguantar una semana acá, cinco meses, tengo que quedar, pues mis hijos me voy a quedar.